Cámara Solidaria Alicante Gastronómica Solidaria ha puesto en funcionamiento este lunes sus nuevas instalaciones en Muchamel, donde se ubican las cocinas para la elaboración y reparto de los menús solidarios dirigidos a colectivos vulnerables y personas sin hogar de la provincia de Alicante, así como los espacios destinados a las acciones formativas para la inserción sociolaboral de personas, especialmente jóvenes, en riesgo de exclusión social. Lo de hoy es un sueño hecho realidad, pero realmente lo más bonito de esto es que hemos demostrado que cuando trabajamos todos juntos, sin diferencia de color político, cuando todos nos ponemos a sumar, los resultados no suman, multiplican. Y este es el claro ejemplo de lo que ha sido Alicante Gastronómica Solidaria. Alicante Gastronómica Solidaria a mí me ha dado una forma distinta de entender la vida. Muchas veces nos vamos y nos creemos que tenemos un gran problema, pero cuando luego sales a la calle y ves la realidad de la gente, que cuando tú le llevas un plato de comida, le llevas una sonrisa y dices qué egoísta soy. Lo mío es hablando mal una mierda. Yo no tengo ningún problema comparado con lo que tiene esta gente. Esa humildad, eso de poner los pies en el suelo, nos hace realmente que cambiemos y que mejoremos como personas. A mí Alicante Gastronómica me ha dado una visión, pero también me ha dado una familia, porque esto se ha convertido en una familia, una familia de locos por la que han pasado ya más de 900 empresas y más de 4.000 voluntarios. Lo que quiero es agradecer en nombre del presidente de la Generalitat y de todos los valencianos y valencianas el trabajo y lo que hacéis. Y sobre todo una cosa, que no habéis sido indiferentes. Otros podrían haberse quedado en su casa en esos momentos de la pandemia y ellos decidieron no ser indiferentes. Y eso yo creo que es algo que tenemos que reconocerles a todos. Y también gracias, sobre todo, a los protagonistas, a vosotros, que sois igual de protagonistas que ellos porque lo hacéis posible. Y sin vosotros ellos no podrían haberlo hecho y al revés tampoco. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro esfuerzo a diario. El trabajo solidario y la atención a personas y familias vulnerables ha sido posible gracias a la colaboración de cerca de 2.000 voluntarios y el apoyo de 700 empresas que han aportado producto y recursos materiales. También con el respaldo de las administraciones públicas, como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y ayuntamientos como Alicante o Muchamel, entre otros. Yo tengo que agradecer primero la iniciativa que tuvieron ellos dos, que sin ellos, en el día a día. Hoy estamos aquí lleno de gente, pero mañana no hay nadie. Solo están los voluntarios, los cocineros, los repartidores. No os imagináis la soledad que sentimos los domingos, los sábados, cuando venimos, Carlos Baño llegó a repartir, que estamos solos. Entonces yo lo que pido es ayuda, tanto a los empresarios que estáis aquí, como a la gente que nos ayudéis. Porque es increíble que en este espacio que estáis viendo hacemos unos 600 menús para la gente más pobre, que no tiene ni casa, no sabe dónde ir. Desde su nacimiento en abril de 2020, Alicante Gastronómica Solidaria ha elaborado, envasado y repartido más de 600.000 menús solidarios y ha facilitado la inserción laboral de más de 700 jóvenes en riesgo de exclusión social, a través de acciones formativas enmarcadas en los cursos que gestiona la Cámara de Comercio de Alicante. Pues al final se trata de referenciar, como siempre, a la labor social de nuestro sector empresarial. En este caso de un sector gastronómico, que la provincia de Alicante nos ha llevado ya altísimas cotas de relevancia, de prestancia, de estrellas Michelin. Y si alguno cree que nuestras estrellas Michelin, nuestras grandes referencias gastronómicas, están lejos, están en... o son dioses de otro Parnaso, yo lo que les pido es que venga aquí a ver a Chefs Estrellas Michelin cocinando macarrones boloñesa todos los días para quemar, para ahí quemar lo necesita. ¡Gracias!